Quería ser semifinalista, la emoción de Gabrieli Moreira tras infartante duelo de eliminación en Tierra Brava. La entrenadora brasileña no logró ganar, pero aún sí decidió permanecer en el encierro. En un nuevo capítulo de Tierra Brava, Gabrieli Moreira se enfrentó a Luis Mateuxi en un extenuante duelo de eliminación. Pero antes de arrancar la competencia, en busca del cuarto semifinalista del reality, el argentino admitió que no hubiera escogido la brasileña como competidora si de él hubiese dependido. Gabrieli Moreira, en tanto, destacó que llegaba feliz a esa etapa del programa. Estaba pensando en mi mamá, la mujer que me enseñó a ser fuerte. Me siento muy orgullosa de estar con un hombre muy fuerte, de haber llegado hasta aquí, porque competí muy bien, porque nadie me lo regaló, comentó la personal trainer. Gabrieli Moreira se emociona tras el duelo. Tras finalizar el duelo, que requirió fuerza, agilidad y destreza, Luis Mateuxi se coronó como vencedor, mientras que Gabrieli Moreira resultó eliminada. Llorando de frustración y adolorida con sus manos llenas de llagas, la brasileña fue consolada por su espololo, Fabio Agostini. Hay que felicitar a Gabrieli, es una ganadora, me puso en aprietos. Cuando me descuidé, me pasó. Me saco el sombrero por ella, tenía muchas posibilidades. Es una guerrera de cojones, declaró el argentino sobre el desempeño de la garota. Me siento orgullosa de haber terminado la prueba, de no haberte la hecho fácil. Estoy emocionada porque soy muy competitiva y quería ser semifinalista. Estoy orgullosa de mí, porque cuando vi la prueba dudé de mí, hace mucho tiempo no me pasaba, pero lo hice hasta el final. Saqué fuerzas no sé de dónde, de mi mamá, reconoció Gabrieli Moreira. Siéntete orgullosa, eres una máquina, quedamos todos boquiabiertos. Este se cag, de miedo, se cayó, por un momento pensamos que le ibas a ganar. Te felicito, tienes más cojones que yo. Tu madre va a estar muy orgullosa de ti, le aseguró el modelo español. Por otro lado, si bien la participante había revelado que se iría del vialetí en caso de perder, a último minuto cambió de parecer. Me voy a quedar porque aparte de sentirme una campeona, tuve algunos momentos muy difíciles, pero quiero salir con todo sintiéndome una finalista, señaló Gabrieli Moreira. Y sé que cuando vuelva a mi casa los voy a extrañar mucho. Fabio sabe que aquí estoy sola y es la primera vez en mucho tiempo que me sentí en una familia, sentenció la brasileña.